Ahora tenemos información urgente y de último minuto, y es que ha sido asesinado el hermano del exalcalde de La Libertad. Esto ocurre precisamente en el municipio de Las Cruces, Petén. Reportes que nos llegan desde el lugar y estas imágenes indican que fue asesinado a tiros Juan Francisco García Orozco, de 59 años de edad. Familiares llegaron al sitio, indicaron que desconocían si tenía algún tipo de amenaza. En el lugar ha sido localizada también la bicicleta que conducía, así como varios casquillos de calibre 9 milímetros. Él era hermano de Danilo García Orozco, quien fuera alcalde de La Libertad. Por el momento, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan este nuevo hecho de violencia que ocurre precisamente en Petén. Mientras tanto, no se tienen mayores datos de lo ocurrido. Sin embargo, se presume que fue una emboscada, ya que fue en un camino de terracería.